Hola, ¿cómo estás? Soy Fer y hoy te quiero platicar de cinco cosas que puedes hacer para mejorar la relación contigo, que es la más importante. El primero es, recuerda que el autocuidado no es cuestión de ser egoísta, al contrario. Lo que debes hacer en estos momentos, en este tiempo, es buscar cuidar tu alimentación. También cuidar tu área emocional. Es súper importante. Si tú estás bien, lo demás se va a dar. Segundo, preocuparse no quiere decir que eres responsable. ¿Cuántas veces estamos sobrepensando las cosas y eso te genera ansiedad? Así que ocúpate en lo que puedes hacer y lo demás, déjalo ir. Tercero, la positividad se puede trabajar. Siempre piensa que todo lo que sucede en tu vida es para bien. Confía. También, por supuesto, el cuarto es, aceptar hasta dónde podemos llegar. Tenemos límites y eso lo debemos de aceptar. Así que aprende a pedir ayuda y aprende a decir que no. Y por último, hablarme como mi mejor amigo, como mi mejor amiga. ¿Cómo le hablas a esas personas que quieres? Bueno, así háblate cuando te equivocas y también celebra tus aciertos. Así que te aconsejo eso en este día. Te mando un gran abrazo.